Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Antonio Garci. Hoy quiero hablaros de un tema por el que me preguntáis bastante a menudo y que muchas veces puede llevar a confusión. El tema de las cartas de color, de la calibración y sobre todo de la fidelidad, del color en retratos. Este es un tema súper importante que además hay que explicarlo con bastante precisión porque muchas veces nos podemos volver muy locos, ya que estamos hablando de fidelidad de color, estamos hablando de temperatura de color, estamos hablando de color de la luz, estamos hablando de muchas variables y la mayoría de las ocasiones nos perdemos en todos esos conceptos y conseguimos colores que no son los que queríamos o no conseguimos ver los colores que nos interesan o no conseguimos ver los colores en nuestras fotos que correspondan con la realidad. Voy a intentar aclararos un poquito estos términos, estos conceptos, sobre todo para que os relajéis en lo que os tenéis que relajar y os preocupéis de lo importante que es hacer buenas fotos y buenos retratos. Lo primero, ¿qué es una carta de color? Una carta de color, como por ejemplo esta que tengo yo aquí, no es ni más ni menos que un conjunto de colores impresos con una fidelidad al tono que corresponden, total y absoluta. Con esto lo que nosotros tenemos al fotografiarlo es una referencia del color que está captando la cámara y el color que debería ser el correcto. ¿Para qué sirve esto? Pues muy sencillo, nosotros hacemos una fotografía y con esa fotografía lo que conseguimos es calibrar la cámara, es decir, podemos crear un perfil para tener exactamente cazados o exactamente identificados cuál es el valor que está capturando la cámara, cuál es el valor de los píxeles, de los colores de los píxeles que está capturando la cámara e identificarlos para que correspondan fielmente con esta tarjeta de color. Esto se realiza directamente desde el ordenador con un programa que te proporciona el propio fabricante de la tarjeta. Tú insertas un archivo RAW, un DNG que tenga esta tarjeta, la aplicación al cargar la foto detecta los colores que hay porque esta trama para ellos es conocida y evidente y la tienen cargada en su base de datos, identifica los tonos y los colores y crea un perfil de cámara que tú puedes cargar en tu aplicación de revelador de RAW, tanto Lightroom como Capture One o la que uses habitualmente. Con esto lo que conseguimos es, efectivamente, lo habéis adivinado, fidelidad absoluta de color de vuestra cámara con la realidad, tanto en balance de blancos como en cualquier tipo de desviación que pueda tener vuestra cámara. ¿Sabéis eso de que las Nikon y las Canon hacen colores como más verdosos unas que otras o más cálidos? Tonterías. Con esto lo tenéis solucionado completamente. De hecho, incluso, me voy a acercar un poco, tenéis diferentes balances de blancos para retrato y para paisaje más fríos o más cálidos. Esto entronca mucho con la idea que quiero transmitiros un poquito más adelante y que hace que esto tampoco, en realidad, sea tan, tan, tan imprescindible y necesario. En esta sesión que grabé, precisamente, para mostraros un poquito un ejemplo práctico de esto, podéis ver cómo estoy dándole a la modelo las cartas de color y la carta de grises para hacer esas fotos de referencia. Estas fotografías se tienen que hacer en cada situación porque la luz puede ser diferente, la luz ambiente puede ser también diferente y estar introduciendo dominantes de color, la luz de la ventana, dependiendo de la hora del día, si os entra luz natural, la temperatura de color puede cambiar y los modificadores, a veces también con el uso del tiempo, van amarilleando su tela y te pueden dar dominantes cálidas no deseadas. Si estáis en un sitio que tenéis muy, muy, muy controlado, no haría falta, pero en caso contrario, sí que puede ser recomendable que hagáis esta calibración habitualmente o incluso en cada sesión. Para poder implementar esas fotos que hemos hecho a las cartas de grises y de color en nuestras fotografías y calibrarlas, lo único que tenemos que hacer es, en nuestra aplicación de revelador RAW, Lightroom, Capture One, Camera RAW, la que sea, seleccionar ese gotero que estoy enseñando de balance de blancos y pinchar en cualquier zona que sea gris neutro. La carta de gris o la carta de blancos, cualquiera de los dos tonos, nos serviría. En la foto que hemos hecho con la Color Checker, igualmente, también podemos hacer ese ajuste de balance de blancos igual de sencillo que siempre porque tenemos valores grises. Es más, tenemos una serie de valores que nos permiten controlar balance de blancos más cálido o más frío para paisaje y para retrato. Una vez tengamos ese balance de blancos realizado en esta fotografía, lo único que tenemos que hacer es sincronizar, seleccionando todas las demás fotos, los ajustes de revelado, en este caso, de balance de blancos. Bien, copiando y aplicando ajustes o en Lightroom con el comando sincronizar. Una opción más profesional o más precisa, si queréis llamarlo así, es cargar o crear un perfil de calibración de cámara. Eso lo hacemos con una aplicación de Color Checker, que se llama Camera Calibration, y arrastrando un DNG en el que tengamos esa foto de la carta de color, la propia aplicación va a detectar la carta de color, va a reconocer los colores que corresponden y podremos crear un perfil donde cada color se va a asociar con el tono de color exacto que tiene la tarjeta de color. Este archivo que se crea se guarda automáticamente en la carpeta de perfiles de calibrado de Adobe Camera Raw, con lo cual vamos a tenerlo disponible de forma automática en Camera Raw y en Lightroom. En Capture One, como tiene sus propios perfiles, esto no es del todo necesario, por lo cual podéis jugar simplemente con los balances de blancos de la propia tarjeta de color. Pero sobre todo, y aquí es donde voy a lo más importante, este tipo de fidelidades de color hay que respetarlas, sobre todo cuando estéis haciendo trabajo comercial para clientes que requieren de esa precisión de color. Estoy hablando de fotografía corporativa, fotografía de producto y de bodegón publicitario, fotografía de catálogo, ropa y determinados productos o determinados clientes que tienen logos corporativos, marcas e imágenes en los que el color tiene que ser muy, muy, muy preciso. ¿En sesiones de retrato? Bien, en sesiones de retrato podéis pasar bastante de esto. Yo tengo una creencia muy fuerte en que el color es una herramienta creativa más a vuestro servicio. Y la calibración de color lo que hace precisamente es anular todas las dominantes que se están presentando de color en vuestras fotografías. Con lo cual, con lo que conseguimos es una fidelidad absoluta con la realidad. Pero perdemos en el camino esa creatividad de color que nosotros podríamos añadir. Puede ser un muy buen primer paso si luego vais a utilizar herramientas de duotonos o mezclas de colores y vais a crear una combinación de colores más creativa. Añadir cálidos o fríos desde el punto de inicio en el cual tenéis la temperatura de color perfectamente medida y calibrada. Pero yo no recomendaría que hicierais simplemente una calibración y os quedaseis ahí porque estáis perdiendo toda la potencia que el color puede daros a la narración de vuestras imágenes. Es por esto que yo muchas veces hago calibración de color, pero muchísimas, muchísimas otras veces no hago ninguna. Simplemente me preocupo de que la fidelidad de color esté, pero en el otro lado, monitores calibrados. Hace poco estuve haciendo un shooting, un webinar con BenQ, os lo dejaré por ahí en las tarjetitas y vais a poder ver perfectamente esto de lo que os estoy hablando. Para mí no es tan importante la calibración con carta de color al principio, sino que lo que yo estoy viendo en el monitor cuando edito, los colores creativos que yo monto se corresponden con lo que luego va a salir o en impresión o lo que va a ver el cliente final. Podríamos decir que hay dos fidelidades de color. La de la entrada, carta de color y que lo que hay en la realidad se vea en la foto y la fidelidad de salida, que lo que yo estoy viendo en mi monitor corresponda con lo que luego se va a imprimir. Esa segunda, para mí, es la importante. Por lo tanto, este vídeo va un poco con trampa porque os explico cómo hacer esa calibración de color, pero también quiero que tengáis muy claro que esa calibración de color que hacemos al principio hay que hacerla en casos puntuales y en otros casos saber que nos la vamos a poder cargar, que tenemos derecho, que tenemos permiso para destrozar esa fidelidad de color si es necesaria para nuestros propósitos creativos. Vamos, que podéis hacer lo que os dé la gana siempre que esté justificado. La carta de color os va a dar ese punto de partida, ese lugar inicial a partir del cual andar vuestro camino y a veces es importante y es necesario tener ese ancla o ese salvavidas, pero no lo utilicéis como un proceso o un método que sigáis siempre a rajatabla y que no podéis alterar porque entonces os estáis perdiendo gran parte de vuestras herramientas artísticas, en este caso, el uso creativo del color. Como ejemplo de todo esto, y aunque ya me habéis visto trabajar con luces de colores en otras ocasiones, os voy a dejar aquí un sutil en el cual estoy iluminando solamente con tres colores, rojo, verde y azul. No hay luces blancas. ¿Os acordáis del vídeo que hice con las tres luces? Os lo dejo también aquí en las tarjetas. Bien, pues si esas tres luces las separas, consigues algo como lo que vais a ver ahora mismo. Uy, a ver, no, no se quema, parece que aguanta. ¿Aguantas? Vamos a probar, vamos a probar. A ver, fondo blanco. Eres buena. Fondo blanco. Cerquita y al centro, que me haga pelotilla. Ahí voy a hacer una... Ahí estamos. Tal cual estás, tal cual estás, que estás perfecta. Tiras un poquito como para atrás y la miras un poquito como para arriba. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Ahí estás. No tan de espaldas, sino tú muy arriba, muy arriba, pero la miras un poquito. Eso es, eso es. Exactamente eso era. Muy bien ahí. Muy bien ahí. Juega si quieres con los brazos incluso también un poco. Así como. Sé habla. Sé lo que has hablado también. Sí. ¡Gracias! Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante, os haya gustado. Si ha sido así, porfa, un like. No os olvidéis que estamos trabajando y estamos haciendo mucho, mucho, mucho contenido en muchísimas plataformas. Estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Twitch, estamos en el área de miembros. No os olvidéis que aquí tenéis un enlace también para uniros al aula virtual y disfrutar de unos contenidos exclusivos, talleres online cada mes y posibilidad de ver más de 20 horas de contenido que tengo guardado solo para los miembros y que, bueno, pues está a vuestra disposición desde el primer momento en que entréis en el aula virtual. No os olvidéis de compartir este vídeo si os ha resultado interesante y también de suscribiros porque todas las semanas hay contenido nuevo y si leéis a la campanita os enteráis de todo. Mi nombre es Antonio García y muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!